No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño Si quieres o no ya dímelo, para seguir ya mi camino Si quieres o no ya dímelo, para seguir ya mi camino No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si quieres o no ya dímelo, para seguir ya mi camino No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si quieres o no ya dímelo, para seguir ya mi camino No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño Si quieres o no ya dímelo, para seguir ya mi camino